¿Qué es el Jardín Circunvalar? En la presentación decía Alejandro, el director técnico de Camacol, que ellos no querían ser inferiores a esos caminos prehispánicos que hoy vemos, que casi que esto también se convierta con la calidad y con la forma como se va a desarrollar también que perduren en el tiempo.